¡Gracias! Nosotros le hacemos el emplazamiento directo al gobierno, a esta clase política, a que se haga responsable de la educación, que la educación vuelva a ser un derecho, que se desmunicipalice la educación, que se acabe el lucro de la educación, que se acabe la educación técnica profesional, el final dual y que las prácticas sean pagadas. No vamos a seguir permitiendo que a los secundarios se nos pase a llevar, que somos el bloque más perjudicado, hemos perdido años escolares, sufrimos fuerte represión a nivel interno en nuestros colegios y a nivel externo. Es por eso que nosotros no vamos a permitir que esto se siga reiterando. Vemos claramente como esta clase política no quiere transar, vemos como esta clase política no quiere trabajar en conjunto al movimiento social y no le quiere respetar su derecho a movilizarse y no quiere entablar mesas de diálogos para llegar a un acuerdo. Vemos como nuevamente están tratando de criminalizar el movimiento social, vemos como están aquí fuerzas especiales cercando toda la Alameda. Mira que la Alameda igual está bloqueada con rejas, es evidente que la excusa para no dejar marchar por la Alameda no es técnica como le gusta decir, sino que simplemente política, que ellos utilicen la intendencia para intentar invisibilizar nuestras marchas, justamente para esconder su fracaso en la educación. Nosotros tenemos clarísimo que ni la concertación ni la derecha van a darnos lo que estamos pidiendo, porque son justamente las dos coaliciones que consolidaron el modelo contra el cual nos movilizamos y son dos coaliciones que permiten cosas tan burdas como tener militantes que lucran con la educación adentro de sus partidos políticos. En ese sentido, nuestro llamado es a seguir creando en el fondo nuestra organización, seguir en el fondo y aprovechar ese vacío político que se genera, rellenarlo justamente con los movimientos sociales. Bueno, es la estrategia típica de la clase dominante en Chile, tratar de opacar al movimiento social y imponer una soberbia autoritaria. Lo que vemos en estos momentos es cómo, por órdenes del gobierno, Carabinero ha bloqueado completamente el tránsito por la Alameda, colapsando la ciudad. Quieren estudiar y nos va a costar más de la cuenta. Queremos que la educación sea gratuita y de calidad. ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! ¡Pombo! ¡No, guardias! ¡No se salen! ¡Ay, yo creo que sí! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Ay, ya no, guardias! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A no, guardias! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡nity o ensay isca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!